¿Cómo funciona el seguro de la innovación política? El seguro es una prima que tú pagas aparte a una empresa de seguros, pero eso es una empresa de seguros especializada en Alibaba y exportación en personas pequeñas, porque 23 mil dólares no es una cantidad muy grande en exportación e importación, y te pagas una prima y te dan una póliza. Entonces la póliza dice que si llegando acá, tú mediante documentos demuestras que no llegó a la mercadería o llegó mal, te devuelven un porcentaje. Ahora, ¿cómo lo demuestras? Si no llegó, es fácil, pues no llegó, hay documentos de los barcos que ahí desapareció. Y si llegó mal, tienes que llamar a una empresa tipo Alex Stewart al Frenight o SGS, que son empresas de supervisión, previo a coordinación con las seguros y con la importadora, para que se haga una inspección in situ, aleatoria, y certificado al final es el que manda. ¿Y eso porcentaje en algo de su medio? No, no, Alibaba simplemente es un medio para contactarse, comunicarse. Pero después, todo al final es entre ambas partes. ¿Me parece que lo otro que certifica que todo el seguro? Así es, al cambio, Aliexpress sí le pagas a Aliexpress. ¿Pero esta aseguradora cómo la costa? Es que son, así como Scrooge, son empresas que están ahí también, al costado. ¿Ah, yo le puedo pedir? Claro, así es. Lo que pasa es que él lo que te ha dicho ahí es, yo trabajo con esta segura ahora. Es lo que te ha dicho. Es como si yo trabajó con RIMAC, algo así. Es un poco eso. ¿Se acuerdan ustedes de Shopify? Hace un rato lo, 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 sí. ¿Es gratuito por un año? No, es permanentemente gratuito. Sino que, si tu negocio te va bien, pero te refiero a cantidades ya bien grandes, la gente opta por el paquete de Gold Member, de 3.000 dólares al año. Aunque hay un paquete de Gold Light, que está 600 dólares. Lo que pasa es que imagínate que el precio se vende 30.000 o 4.000 dólares al mes, o al año. Entonces, ya por ese monto, 3.000 dólares para ti no es nada. Y obviamente te pasas a otro nivel. ¿6.000 o 7.000? Pero para iniciar, yo con mis alumnos trabajo con el gratuito. Como te digo, más que nada, ahí preocupémonos de armar las buenas fotos, el contenido, el texto, las etiquetas, la carta de presentación. Esas cosas al final son las que hacen. Porque una cosa que hago yo con mis alumnos es que cuando pones la foto de tus productos, creamos una marca. Entonces, esa marca tú después la imprimes en papel o la van a hacer en pequeñas etiquetas, te muestra. Y cuando tomas las fotos, pones las fotos de tus joyas, pero con las marcas. O sea, con el, ¿cómo se llama? El, ¿el, el, 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 no, no, no. La etiqueta, voy a hacer una etiqueta. Entonces, se ve que son productos de una marca. Y, y así, en la página también. Entonces, de esa manera se brandea. Entonces, a pesar de que de repente no habías exportado todavía, parece que estuvieras exportando. Son pequeños truquitos que hacemos. Como todo está por la vista, entonces, él no ve un producto, él ve una empresa que está exportando porque tenía el producto inclusive en la caja para exportación y todo. Esos son pequeños truquillos que hacemos. En todas las páginas de e-commerce, por ejemplo, estamos hablando ahorita del tema de, 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 perdón. Vamos a ver acá. Vamos a crear un poquito. Todas las páginas de, como Shopify, como WooCommerce o como Wix, tienen una opción de, digamos, de configuraciones y ahí tienen la opción de pago. Entonces, el cliente puede pagar por transferencia bancaria, otras alternativas, pero actualmente la más popular es PayPal. Y hay una que se llama PayPal Express, que es esta de acá. Que es extremadamente simple. Como PayPal es tan conocida a nivel mundial, ya estas, estas empresas ya tienen configurados los códigos de PayPal. O sea, digamos, la integración. Entonces, lo único que te pide es de que tú pongas acá cuál es tu código de PayPal. Tan simple como eso. Es muy simple en realidad. Entonces, lo único que tenemos que hacer es entrar a PayPal. Creamos una cuenta de PayPal, obviamente. Correcto. Y una vez que entramos, creemos una cuenta de PayPal, PayPal nos genera un código, que en este caso es mi correo. Es eduizcalante.com. Y simplemente pongo que editar y pongo simplemente mi correo, que es mi código. Y aparece un correo de PayPal diciendo, ¿estás autorizando para que Shopify pueda cobrar por ti? Sí, autorizo. Y listo. Nada más. ¿La comisión de 2%? Y automáticamente, correcto. Y automáticamente ya se configura. Entonces, por eso usamos PayPal nosotros, porque Shopify, Wix y todos los demás configuran automáticamente con PayPal. Como es tan popular, PayPal ya lo tienen ya configurado. Entonces, ¿cómo son las comisiones? Las comisiones son las siguientes. PayPal es un servicio de tarjetas de crédito. Visa, Mastercard, American Express. Y te cobra 5.5% más, creo que es 30 centimos de dólar por operación. O sea, por ejemplo, si alguien compra algo de 100 dólares, ¿cuánto me cobra PayPal? 5.5 dólares, 5.5% más 30 céntimos. En este caso, 5.8. No es tan barato, pero es el más usado. De hecho, cuando ustedes, si ustedes, acá tengo valores referenciales. Si ustedes compran, bueno, tienen un negocio y piden el servicio de Visa o el servicio de Mastercard, las tarifas están también por ahí. Están usualmente entre 3.7% más IGV, sale más o menos este 3.7% a 5%. Y aparte, hay que pagar la instalación, que más o menos cuesta 60 soles. Y aparte, alquilar del equipo. ¿Esta no se prefiere a lo que es la página web? No, no, no. Estamos hablando ahorita de físico. Gracias. 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 Gracias.